Un gran número de elementos de interés patrimonial fueron incautados por parte de la Policía de Investigaciones en horas de la tarde del miércoles, esto en el sector de Coyhaique Alto. En el lugar, los funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de Puerto Aysén, tras una orden de registro voluntaria del inmueble, lograron corroborar la existencia de diversos artículos de interés arqueológico y paleontológico, además de infracciones a la ley de caza, ya que el propietario de la vivienda tenía en su poder pieles de diversos animales protegidos. Una vez en el lugar, se logra entrevistar al dueño de esta vivienda, a quien se le dan a conocer todos los antecedentes de la investigación, la que decía relación con una posible infracción sobre algunos elementos de caza y algunos elementos patrimoniales regulados bajo la ley de monumentos. Esta persona, en forma voluntaria, nos permite el ingreso a su domicilio. Una vez en el interior, logramos observar una gran cantidad de piezas patrimoniales y pieles de fauna silvestre protegidas por ley. La PDI logró configurar delitos ligados a la ley de monumentos nacionales, al encontrar especies de interés arqueológico y paleontológico, como puntas de lanzas, ostras, maderas fosilizadas y boleadoras. Además, en el lugar se incautó una gran cantidad de pieles de animales protegidos, como zorros culpeos, pumas, gatos montés y pudús, generando infracciones a la ley de caza. En la región es mucha la gente que guarda estos elementos, sin saber que esto constituye un delito. Nosotros hemos logrado evidenciar un tipo de dinámica que hay en la región. La mayoría de la gente en sus casas guarda estos elementos. Ustedes pueden observar la gran cantidad de elementos y son muy cotizados por los dueños de caza, como souvenirs o como elementos decorativos. El hombre, que no contaba con antecedentes penales previos, fue detenido, pero quedó en calidad de apercibido a la espera de la citación del tribunal por las infracciones a la ley de monumentos nacionales y a la ley de caza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!